El gobernador ya está empezando a llover, ¿qué tal espera que el temporal se regularice? La verdad es que las lluvias nos han llegado bien, el tema sobre todo se repartió la semilla temporal, sobre todo el tema de temporal, aquellas personas que no tienen riego, que no tienen pozo, que dependen sólo de la lluvia, a todos ayuda, pero los que dependen sólo de la lluvia entregamos todo con anticipación, pensando en los pronósticos de Miguel que le atinó y ahorita la verdad es que todo el mundo ya sembró prácticamente el 100%, entonces todas estas lluvias nos permiten que si sigue lloviendo en los próximos 60 días, la verdad es que tendremos ya garantizada una buena cosecha. Y esto garantiza también, luego no lo relacionamos para los que vivimos en la ciudad o las personas que no tienen mucha relación con el campo, inmediatamente si tú le preguntas a un comerciante del centro y te dice inmediatamente si hay buena cosecha, si hay buena lluvia en el campo, pues las ventas del centro, ahí de la calle Unión, del mercado, pues se reactivan, todo está completamente relacionado con el sector primario y todos los demás sectores, sobre todo el de comercio, pues se ve beneficiado. Entonces, nosotros pronosticamos una muy buena lluvia con mayor promedio de 550, entonces, sin duda, sin duda, será un buen año y la verdad es que el campo no ha dejado, sobre todo el gobierno no ha dejado de entregar los programas al campo, que eso es vital para nosotros. ¿Cómo se ha compensado la falta de entrega de programas de la Federación Gobernadora? Pues con billete, puro billete, el billete al Estado le ha metido todo. Es una decepción, es más, el anuncio que dio ahorita Miguel, 70 millones en un programa de gobierno federal para todo el campo, o sea, para todo México, la verdad es una vergüenza, ahora, como diría un compañero legislador, es una desfachatez, la verdad, una desfachatez, o sea, jalar programas con esas cantidades en un sector que necesita apoyo, nosotros estamos, este año le vamos a meter 200 millones, se acaban de autorizar y podría ser también una información para ustedes, para el día 30 está en el FIP, en el Fondo de Estabilización que tenemos para los recursos extraordinarios, tenemos 25 millones más para el distrito de Riego, entonces, tengo el compromiso de terminar ese distrito y este año van 25 millones y esto nos lleva aproximadamente a estar metiéndole al campo más de 200 millones de pesos, hasta ahora para el sector primario, en lo que va de este año nada más, más de 200 millones, no sé cuánto se va a acumular, sobre todo en este sector del agua, que también todos los programas van destinados a cómo el campo utiliza menos agua, eso es una, para mí es vital el tema del agua en el campo, porque si bien es importante que la sociedad tenga cultura de agua, no olvidemos que todos los campos se chupan más del 65% de lo que se extrae de agua. Gobernador, el presupuesto se había visto muy incomprometido por el tema de salud, ahora que la pandemia viene a la pandemia, va bajando, ¿Se han liberado algunos recursos? ¿Se puede planear algo que hacer? ¿O todavía hay que tener previsto ahí una lana? Ya es muy, ya es muy, siempre hay que tener algo, o sea, siempre hay que tener algo, me parece que no tardó en recibir una solicitud de reserva para Licea, también para programarla, pero ya mucho de programación en temas de obra ya no puedo, yo tengo mi firme convicción de tener en marzo ya prácticamente cerrando expedientes de obra, que son los más tardados, entonces sería para programar algunas compras urgentes que no requieran tanto trabajo previo ni de cierre, por ejemplo, compraría el acelerador lineal, en este caso de que si la pandemia baja y me genera algunos ahorros, me iría a comprar el acelerador lineal, que son 150 millones de pesos, que es un aparato que requiere el Hospital Hidalgo, también ya pensando en que podemos tener un poco más de recursos, para el día 30 también el FIA aprueba la conclusión del edificio G del Hospital Hidalgo, ahora sí que puedo decir que el Hidalgo al 100% ya con el edificio de enseñanza, no olvidemos que el Hidalgo es universidad también, de especialidades para todo México, entonces es muy probable que el día 30 me autoricen también ya a terminar el edificio G, y todo esto es justamente por lo que dices Beto, que vemos cómo la pandemia va modificando, va modificando su comportamiento, modifica mis presupuestos, y empiezo ya a canalizar algunos proyectos que yo creí que ya no se iban a hacer. ¿Cómo lo fue con Tatiana? ¿Qué acordó? Por ejemplo, como la desilusión ahorita de Miguel con 70 millones para todo México, o sea, igual, o sea, planteamos un poco el tema, por ejemplo, de la próxima gira que podamos hacer ya, si la pandemia lo permite, sobre todo Alemania y Francia, otro, planteamos regresar a las MIPIMES y a emprendedores, ahí dice que está haciendo o proyectando un fondo con el de Hacienda y con ella para regresar algunos programas a pequeñas y medianas empresas y emprendedores, pues está en puro, está, 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 y la verdad es que así han estado durante casi tres años y así van a seguir en mi expectativa después de esta reunión con la secretaria, que bueno, también ahí lo que hacemos es seguir alimentando nosotros SIFIA para poder seguir, al final nos terminó proponiendo y apoyando con créditos en la fin, y la verdad es que igual hacer nuestro trabajo desde aquí, a ver cómo fortalecemos también con lo que se vendió de FIADE, darle un porcentaje a SIFIA, vía sectores empresariales, también es otra de las ideas. Se vendieron dos, dos propiedades y ahí estamos estableciendo, y es más, el propio Congreso ayer o antier nos aprobó el cómo distribuir el recurso de FIADE, y una parte va a la bolsa estatal y otra parte va etiquetada a SIFIA, y para que por medio de sectores empresariales, que es el 30%, creo, el 30% de lo que se va vendiendo se va a ir a SIFIA, vía sectores para poder seguir promoviendo todo el tema de MIPIMS. Oye, doctor, el precio del acero se ha incrementado en estas últimas semanas, ¿esto no va a afectar las obras que están en este momento en construcción? Bueno, sobre todo ya se licitaron con un precio que en su momento, el acero tiene con una alza prácticamente desde diciembre, entonces todo lo que fue fuerte y el impacto fuerte en el acero, sin duda es el tema del poliforo, que es puro acero, si ustedes lo han visto ahorita en construcción, es prácticamente acero, entonces le afectó al poliforo, le afecta sin duda también un poco al tema del pulgas, del distribuidor de pulgas, y ya prácticamente la verdad es que en temas de obras fuertes, ya voy cerrando, ya voy a la baja, y es ahí donde más afecta el tema de acero. No, no se detienen porque ya se contemplaba a un precio alto como venía prácticamente desde diciembre. Gracias. No, de 70 millones, pues no sé cuánto te va a tocar, Miguel, pero 70 millones de pesos, o sea, yo por ejemplo le dije a este subsecretario, cuando vino hace, ¿qué serían? Dos meses, ¿no? 25 de abril vino. Entonces, dije, a ver, pues éntrale al tema de sequía, porque esta es la zona de la sequía de aquí, Jalisco y para el norte. Éntrale, yo le pongo peso a peso. Entonces, de entrada le dije, arrancamos con 10, 10 y 10. Imagínate, si me tomara la palabra 10 millones, o sea, me tendría que dar 10 millones de sub-70, y, o sea, si yo ya le hice la propuesta de 10 y 10, dije, de ahí arrancamos. Y también le puse como piso, le dije, si quieres nos vamos hasta 50 peso a peso en tope. No, Marguerite, se asustó. Dale, ahí nos vemos.